Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te hablo de dos conceptos que parecen distintos, pero que ya verás que tienen un punto de unión. Ingenuidad digital, por un lado, y reputación omnicanal, por el otro. Todos sabemos que la ingenuidad es candidez, es el pensar que todo el mundo es bueno. En el mundo digital, la ingenuidad digital se refiere al hecho de que mucha gente piensa que por no estar en una red social como Facebook, como LinkedIn, como Twitter, etcétera, hace que tú no tengas una reputación determinada en esa red. Por supuesto, la gente puede hablar de ti aunque tú no estés. Y esto es algo que llamo ingenuidad digital. ¿Por qué reputación omnicanal? Puesto que hoy la reputación se está cocinando, por decirlo así, nuestra reputación en todos los canales, incluso también en aquellos que no estamos, o a veces especialmente en aquellos que no estamos. Grupos de Facebook en los que no estamos, grupos de Telegram en los que no estamos, etcétera. Ahí también se está cocinando nuestra reputación. ¿Dónde quiero llegar? ¿Acaso pienso que todos deberíamos estar en todas las plataformas? Eso es imposible. Ni lo recomiendo yo, ni lo recomienda nadie que tenga dos dedos de frente. Por tanto, la idea es monitorizar. Monitorizar significa tener el control de la conversación que se está teniendo en lugar sobre nuestra marca personal. Y eso hay múltiples herramientas que explico en el post y en el podcast de esta semana. Espero que te guste, y te veo la semana que viene.